Música 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 en la noche para una fiestita de locura de aquellas que ya saben mucho por $5,000 tienen 3 habitaciones, 3 baños, imagínense todas las pistongas que se puedan aquí parejitas, si la alquila por favor me llaman, llevamos las raciones, listo? gracias, vengan en la derecha, en la mansión beige clara con techo plano, le pertenece a Rick Ross, un rapero norteamericano, se la compró el mes pasado, está haciendo las mejoras en la derecha en esta zona, dos manios tropical 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 tropical� esta conocian a trina lengua, el enlumbs que habitan con ella, tenon el boca en la derecha Es decir, el matrimonio es exitoso, ella vive en la mansión de la derecha y él vive en la mansión de la izquierda. On the right side, the next live-edged mansion with 12 pancreas in front of me was just for a film Bad Boys 2 with Will Smith and Martin Laures. La mansión de la mano derecha con palmeras altas, bien utilizada para la producción de la película Chicos Malos 2 con Will Smith y Martin Laures. The last two weeks, they were performing, I mean, they were filming the Bad Boys 4, Will Smith and Martin Laures in Miami, the city of Miami. Probably there in Miami Beach today, so probably you're lucky guys. Ellos están filmando Chicos Malos 4, Will Smith y Martin Laures están en la ciudad, probablemente ahora en Miami Beach. On the white mansion, on the right side with 12 calls, it was used for a film Scarface with Al Pacino and Michelle Pfeiffer. La mano derecha, la mansión blanca con columnas altas, fue utilizada para la producción de la película Scarface con Al Pacino y Michelle Pfeiffer. Javier, en la hecha cubierta de árboles y palmeras, le perteneció a la estrella del baloncesto, Shaquille O'Neal. Shaquille la compró por 26 millones de dólares en el año 2009. Después de la crisis económica, la vendió por 19 millones de dólares. Hagan las matemáticas. ¿Cuánto perdió? 7 millones de dólares, así nada más. Alright guys, the next white mother mansion on the right side is on the market for 90 millones de dólares. Raise your hand if you're interested. That's the attitude, I love you, that's the excellent attitude. Mano derecha, la mansión blanca moderna está en la venta por 90 millones de dólares. Levanta la manita si está interesada o interesada. El corazón se quedó solamente con cinco propiedades en la isla porque esa era la sexta. Time to test you, hora del examen. On your right side you see the mansion under construction, almost finished, belongs to Robert Perra. I repeat, Robert Perra, you. Can you tell me who's Robert Perra? I just told you, he's the owner of this mansion. But also he's the owner of the professional basketball team, Memphis Grizzlies. Robert Perra, es el mismo propietario, el doctor Cross, es el ex director de IMAX Pharmaceuticals y otras empresas farmacéuticas. ¿Se acuerdan de la pindorita azul, la pastillita azul? No se hagan los locos. Si esa, la que era buena para, ya saben. El corazón, como, no se ha mantenido nada. Este es uno de los resultados, 28.010 cuadrados, valorizada en más de 125 millones de dólares y paga 800.000 dólares anuales solamente en impuestos. Todas las palmerotas alrededor de la propiedad fueron alimentadas con viagra. Digo, fueron importadas de África, un costo de 10.000 dólares cada una. A eso le llamo tener poder y palmeras grandes. So, that's the main mansion, more than seven bedrooms, and they live only two. Patricia and Phillip Frost, they're retired. No keys, no brown keys, no doggy, no cat, no nothing. Just a large garden, a huge mansion. And a museum. And more. Bueno, a mano derecha pueden ver la mansión, la mansión principal, más de siete habitaciones y viven solamente dos. Patricia y Phillip Frost, ambos están retirados. No tienen hijos, no tienen nietos, ni perrito que les madre, pero tienen un jardín muy grande y una mansión enorme. And the next one. It's another one. The White Mansion on the right side of the land, Sinfroni, was used many times for many video clips by the artist DJ Khaled. Pay attention to the next property coming up to the right side because he has two buildings. The old building on the left side of the lot was once on the right side of the lot. Stuart Miller, again, he tried to demolish it, and the city says, no, Ukraine, you cannot do it, it's a historical building. So he left the entire structure, move it to the left side to construct the new mansion on the right side of the lot. What you can do with money. After that, he sold it for $50 million, and that's the reason he only owns five properties in his island, because that one was the sixth. So what happened, guys, is the mansion was recently sold for $75 million to the billionaire King Riffy Jr., who, by the way, owns the next dashboard coming up to the right side, and the yacht on the right side called Iron Gryphon. La mansión de Julio Iglesias fue vendida recientemente por $75 millones al billonario King Riffy Jr., quien, por cierto, es propietario del siguiente lote grande de mano derecha y del yate de mano derecha llamado Iron Gryphon. But let's talk about the neighbor. Hablemos de la vecinita. Coming up to the right side, the bench mansion with Pulli in front and callas. It was purchased once by Jennifer Lopez and Alex Rodriguez when they were dating for $32 million. The next small mansion on the right side belongs to Ben Affleck. The next small mansion on the right side belongs to Ben Affleck. No, I'm kidding. George Littemann, moderno Metro Mall, telecommunications company. You should see your faces, guys. It's a modern mansion, man. Ex, ex, ex-boyfriends of the neighbor, Jennifer Lopez. La derecha, después del pequeño puente, las dos primeras mansiones le pertenecen a Sean Puffy Combs, mejor conocido como Have Daddy, Didi, 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 Love, Love, como quieran llamarlo. Uno de los ex, 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 ay, mamita, ex de J-Lo. All right, guys. On the right side, the mansion with the arms in all the openings belongs to John Forte, former member of the R&B group Fugees. La mansión de mano derecha con los arcos en todos los ingresos le pertenece a John Forte, ex-membro del grupo de R&B Fugees. The empty lot on the right side and the next two mansions, one next to another. All those properties belong to Stuart Miller. He's the CEO of Lennart Corporation, one of the largest home builders in the United States. On the right side, you see the terminals for the cruise ships in the Port of Miami. The Port of Miami is the home port of the Icon of the Seas, the biggest cruise ship in the world. He's not here right now, but just to compare, guys, to the right side, you see the freedom of the Seas. He worth 1.2 billion dollars and he beat 7,000 people between passengers and crew members. But the Icon of the Seas, the biggest cruise ship in the world, he worth 2 billion dollars and he beat 10,000 people between passengers and crew members. And belongs to the famous Puerto Rican singer from Living La Vida Loca, Ricky Martin. A mano derecha, la mansión blanca, tres pisos con un domo en estecho. Le pertenece a la famosa cantante, digo, el famoso cantante puertorriqueño de Living La Vida Loca, Ricky Martin. No se mía, no se mía, no se mía. Ricky Martin. The next white mansion with orange roof, the old yadding from Cole, Electra. I'm coming up to the right side, and it's a light gray mansion with brown roof. All those properties belong to George Walden. All right, guys, on the left side, you see a small island with a double S and a male gas from Mormon Island, who's trapped in Nightingale, Paulina Rubio. A mano izquierda verán una mansión cubierta de árboles y palmeras, con un botecito viejito, azul y blanco, y enfrente sobre el agua. Le pertenece la famosa cantante mexicana, la chica dorada, Paulina Rubio. I'm coming up to the left side, you will see a mansion mansion with a red gorilla in front of the Monsul. Jonathan Rocker, a very important scientist of the DNA chain studies. Anuncio blanca con el gorila rojo en frente, le pertenece a Jonathan Rocker, un científico muy importante en los avances de los estudios de la cadena del ATN. On the left side, you see a chain of artificial islands, all of them connected by small white bridges, único para fiestas y cenas en la noche. Si están interesados en obtener más información en internet, cdm3a.jfo y a JoyAmi. ¿Sí o no? Bien. No se paran delante las escaleras, está totalmente prohibido. Así sentadito, se ven bien, muy bien. El día del barco, el día de hoy nuestro capitán es el Capitán Smith, también tenemos nuestro bartender en el primer piso, también... ...inside of two similar white boxes. So just in a case of an emergency, you already know where to find them, right? Right? Right. We're talking about what? Where are those located? So you are in good hands, guys. Well, welcome aboard, I'm a lady. My name is... Welcome aboard, I'm a lady versus first safety announcement, so please pay attention. We have a federal certification. I'm not gonna say, if you think. I'm not gonna say. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.